¡Buenos días chicos y chicas! Para este fin de semana os traemos una manualidad que es sencilla de hacer, barata y con unos materiales fáciles de conseguir. Estamos hablando de la papiroflexia. ¿En qué consiste la papiroflexia? Pues muy sencillo, consiste en dar forma a un papelito como este, simplemente doblándolo y plegándolo hasta conseguir figuras de determinados objetos o de diferentes animales. Es muy sencillo. Fijaos, existe cierta confusión entre lo que es papiroflexia y origami. Y para solucionaros esta duda, pues simplemente os podemos decir que no toda la papiroflexia es origami. El origami es de origen oriental y es más purista, más clásico, es más tradicional, no permite nada ajeno al propio papel. No se puede cortar, no se puede pegar y no se puede añadir nada que no sea papel. Para que os quede claro esa duda, ¿de acuerdo? Fijaos, deciros que la papiroflexia es muy beneficiosa para los niños porque potencia la psicomotricidad, potencia la imaginación y ayuda a cultivar la paciencia tan importante en estos tiempos. Mirad, como una anécdota bastante curiosa, que yo por cierto desconocía, hay que deciros que un autor español súper importante como Miguel de Unamuno fue uno de los que introdujo en España la papiroflexia, en concreto el origami, más que la papiroflexia, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que os traemos hoy? Pues os traemos cuatro vídeos demostrativos para que vosotros en casa, con vuestros papás, podáis hacer vuestras propias figuras. ¿Y quién es la persona que os trae estos cuatro vídeos? Pues en concreto es un profesor y un papiroflexia que se llama Javier Caboblanco. Javier Caboblanco es un viejo conocido de la biblioteca porque estuvo en 2018, durante la Semana del Libro, haciendo dos talleres para nosotros, uno para adultos y otro para niños. Y la verdad es que creo escuela, es un auténtico artista de la materia. Yo creo que lo vais a disfrutar mucho y espero que consigáis los objetivos que se manejan en estos vídeos, ¿de acuerdo? Bueno, un saludo muy fuerte y nos vemos. ¡Adiós! ¿Quieres aprender a hacer un avión de los que vuelan bien? Pues has llegado al sitio adecuado. Yo normalmente los hago con un folio, pero para que el vídeo salga bien, lo voy a hacer con medio. Porque en realidad las proporciones vienen a ser las mismas. Quizá hayas oído hablar del avión Golondrina. ¿No? Pues empezarás a hacerlo a partir de ahora. Porque estos dos aviones son exactamente el mismo. A mí me gusta lanzarlo cogiendo por aquí y él solo se abre, da la vuelta y se convierte en este otro avión. Pero vamos a ver cómo se hace. Para el famosísimo, requete famosísimo avión Golondrina necesitamos doblar por la mitad a lo largo. Abrimos. Doblamos una casa. Y continuamos doblando de esta manera. Es también muy, muy fácil. Muy fácil de hacer. Doblo por aquí. Doblo por acá. Parece un corazón. Cierro y hago las alas llevando los laterales al medio. Ahora vamos con la otra. Bien. Si yo quisiera lanzar este avión pues lo lanzaría perfectamente. Esto ya es un avión en sí. pero para hacer el avión Golondrina tenemos que desplegar hasta que lleguemos a la posición de la casa pero la casa invertida. Y esta esquina la juntamos con estas dos puntas. ahí lo tenemos. Muy bien. Y ahora siguiendo la parte media del avión pues volvemos a construir las alas. Una por aquí. Otra por acá. cerramos y ya tenemos del plegado anterior las marcas por donde van a salir el ala izquierda el ala derecha y ahora estos dobleces que van a dar un aspecto muy curioso a nuestro avión. Si lo lanzáramos así este sería el aspecto muy Batman. Pero a mí me gusta cerrarlo y lanzarlo así. Ya os digo gira se abre y suele acabar en el suelo de esta manera. Si quieres aprender a hacer un gato has llegado al vídeo correcto. En este vas a aprender a hacer este. Para hacer este gato necesitas dos cuadrados. Con uno vamos a hacer el cuerpo y con un cuarto del otro pues la cabeza porque claro la proporción entre cabeza y cuerpo viene a ser pues de un cuarto vamos a dejarlo hecho ya aquí está cabeza y cuerpo por cierto parece un pez de los que le gustan tanto a los gatos. Vamos con el cuerpo para el cuerpo de este gato necesitamos hacer esta montañita abrir y ahora una cometa hasta aquí es muy fácil ahora vamos a empezar a elaborar cerramos y empezamos con alguna dificultad porque vamos a tratar tratar de sacar el cuerpo de un rombo o como de otra cometa entonces tenemos que hacer esto imaginarnos que esto va a ser una cometa o y voy a darle la vuelta y os voy a enseñar este truco voy a doblar esto por aquí nos va a servir de marca y entonces cuando lleguemos hasta aquí abajo pues desde ahí vamos a doblar en esta dirección al dar la vuelta veis que sí que queda en forma de de cometa vale pues nos sirve marcamos bien este pliegue abrimos volvemos vamos a abrir y vamos a doblar por los por los dobleces doblar por los dobleces bueno doblar por los pliegues tenemos esto tan curioso que no está mal pero aquí perdemos bastante cola porque se queda dentro entonces vamos a doblar en la otra dirección y para doblar en la otra dirección de punta a punta hacemos como una especie de línea ves ahí está y doblamos bueno si pusiéramos este gato así pues sería un gato un poco raro entonces vamos a doblar desde esta esquina hasta la punta de la cola o podemos doblar un poco más abajo si queremos vamos a hacerlo desde la esquina eso sí ahí lo tenemos vamos doblando 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 no hace falta llegar a la punta podemos doblar aquí un poco más acá con lo cual haremos una cola un poco más gordita aquí está aquí está la parte de delante y la parte de atrás es exactamente igual hacemos esta marca bien ajustada y ahora doblamos para dentro así tenemos un cuerpo que parece parece que está sentado esperando vamos ahora con la cabeza para la cabeza empezamos más o menos igual pero hay que doblar por la mitad podemos marcar solo ahí o marcar todo ¿veis? y desde este punto que es el punto central llevamos hacia arriba lo que van a ser las orejas lo más simétrico posible y ahora justo por aquí doblamos hacia atrás esta es la cabeza del gato habrá que darle pegamento bueno sí y también podemos dejar este pico aquí hacia abajo o doblar hacia arriba como más nos guste vamos a sacar el modelo que teníamos y elegimos bueno ahora le damos pegamento y ya tenemos el gato aquí está podemos subir la cola o podemos dejarla al mismo nivel lo cual le da mucha más estabilidad para hacer un pato necesitamos un cuadrado y doblar por la diagonal luego llevamos los lados a la cicatriz para formar una cometa y dando la vuelta acercamos el lado fino al lado gordo no hace falta llegar y luego hacemos esto llevamos la punta hasta el extremo cerramos y nos dedicamos a levantar esta primera parte que puede ir ahí ya va teniendo pinta y ahora levantamos la cabeza con la parte de atrás vamos a esconder bastante esquina y vamos a soltar pues un poco menos y lo mismo vamos a hacer con la parte de delante escondemos bastante y soltamos un poco menos así este lado de abajo lo doblamos en paralelo hacia arriba y aquí imitamos el pliegue y ya tenemos nuestro pato si queremos si queremos aplanar un poco el pico entonces colocamos el dedo pulgar y aplastamos con el índice un poco de curva y a navegar yo quería hacer una luna pero una luna sencilla que tenga nariz y que sea pues fácil fácil de reconocer entonces si queremos que sea sencilla pues tiene que ser pues muy fácil doblamos por la mitad y esto en principio parecía una luna pero es que esto es demasiado sencillo entonces hay que coger esta esquina de aquí que es doble y doblarla pero bajándola un poco para que tenga forma de nariz ¿vale? esto es cuestión de probar hombre a mí esta ya antes me gustaba pero pero pensé que también era demasiado fácil entonces se me ocurrió se me ocurrió hacer aquí un doblez pequeñito ¿veis? ¿veis este doblez? un pequeño pellizco pero que no coja toda la hoja solo este poquito y ahora con este pellizco practicando un poco hacer así así darle volumen no quedaba mal debería redondear un poco por aquí acá por atrás redondear otro poco por acá y al igual que hemos hecho con esta especie de ojo pues hacer como si fuera la boca sería un pequeño pellizco pero curvando en la otra dirección al principio parece difícil pero en realidad no lo es cuando ya lo hemos cogido mirad como ¿veis? pellizcas y lo echas a un lado redondeas con este dedo y va quedando una luna pues que tiene ojo y tiene boca giramos con un poquito le damos forma y queda pues bien graciosa venga practicar a ver que tal os queda que tal os queda